Hola, qué tal queridos amigos, bienvenidos a vivir tejiendo, soy Gloria Paredes y el día de hoy traigo para ustedes el paso a paso de este bonito cuello que se convierte en gorrito, tejido en la técnica de dos agujas, con agujas muy gruesas y para lo cual hemos utilizado lana doble para alcanzar el grosor de 10 milímetros y hemos tejido con agujas de 12 milímetros para que este tejido nos quede bastante sueltito como pueden ver allí. Se puede usar como cuello de esta manera, con la parte del punto Santa Clara hacia abajo, como también la podemos usar hacia arriba y también en forma de gorrito. Súper práctica para estar muy abrigaditas en todo momento, a continuación les daremos el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestro cuello que a la vez se convierte en gorrito, lo que vamos a utilizar es dos tipos de lana, esta lana lisa que es de la más común y esta lana que sí tiene algo especial como una pasadita así de un hilo color dorado y por algo se llama crespita porque es así como rulosita, ¿verdad? Entonces esta lana es de la marca Lancaster de la línea Perlita, su nombre es crespita y viene 100 gramos, pero entre ambas lanas vamos a utilizar un aproximado de 80 gramos más o menos para hacer este cuello gorro porque es un cuello que se convierte en gorro, ¿sí? Y más va a entrar de esta lana, esta es la que vamos a consumir más, por decir, si vamos a utilizar 80 gramos, utilizaremos 50 de esta y 30 de esta, ¿sí? Esta rulosita se va más y agujas del número 12 porque poniendo estas dos lanas juntas, como vamos a trabajar, vamos a alcanzar el grosor que nos va a quedar muy bien con estas agujas. Entonces vamos a empezar ahora sí. Bien, miren, lo primero que haremos es montar con lana doble sobre nuestras agujas del número 12 17 puntos, ¿sí? Vamos a montar 17 puntos, si aún no sabes cómo hacerlo, tenemos un video que puedes ver y allí te mostramos cuatro formas distintas de montar los puntos. Tú escoges con cuál te sientes más cómoda, cuál es el más fácil y montas tus 17 puntos. Lo que haremos es lo siguiente, empezar tejiendo 5 puntos derechos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos, ¿sí? Después de haber tejido estos 5 puntos derechos, levantamos la lana y tejemos el resto de puntos en punto revés, así. Hasta quedarnos con un último puntito en nuestra aguja izquierda, ¿sí? Vamos a tener cuidado de no tejer, a ver, tenemos que tomar las dos hebras siempre. La primera carrera siempre dificulta un poco, pero luego, uy, se avanza en un ratito. Les cuento que es rapidita, rapidita de tejer. Si ustedes quieren hacer un obsequio, algo especial hecho con nuestras manos, tiene mucho más valor, ¿sí? O si la quieren hacer así rapidito en un solo día para salir a la calle y no hay bufandita, no hay gorrito, hay que abrigarse, pues la podemos tejer en una hora y media, un par de horas estará lista. Me encantan estos trabajos que se terminan rapidito. Bien, así. Este último puntito lo vamos a tejer, pero vamos a hacer una lazadita. Miren, tenemos la hebra así, envolvemos así nuestro palito derecho y tejemos nuestro último puntito. Y ahí hemos aumentado un puntito más con la lazada, de manera que tendremos 18 puntos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar un marcadorcito, una hebilla de cabello como hago yo. Cuando no tengo marcadorcitos a la mano, ahí está. Pongo la hebillita ahí para saber que este es el lado derecho, el lado que tengo los puntos lisos, ¿sí? Ojo que en este lado tengo lo que va a ser siempre punto Santa Clara. Por este lado, que es la segunda carrera ya, o las carreras pares, va a ser mi lado derecho. Y miren esto, voy a tejer todos los puntos en punto derecho, de principio a fin. Todo, sin más ni más. Este primer punto, la hebra también que puse. Y todo lo demás, todo lo voy a tejer en punto derecho. Creo que no hay una gorrita más fácil o un cuello más fácil que este. Y la verdad es que queda lindo, lindo, lindo. No se lo van a creer cuando lo vean. Con mucho cariño para todas mis amiguitas que están empezando a tejer. Y quieren algo lindo, pero también algo fácil. No se olviden, chicas, de seguirnos a través de Instagram. Por favor, por allí podemos conversar, podemos, puedo darles también algunos detalles que no quedan claros de repente. Bien, miren, todos los puntos al derecho. El Instagram de vivir tejiendo. No se olviden. Terminamos toda la carrera donde tenemos la marquita es en punto derecho. Y luego, la carrera del revés, donde no tenemos marquita, empezamos tejiendo cinco puntos derechos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Sí? Cinco puntos derechos y el resto todo en punto de revés. Todos los puntos en punto revés. De esta forma vamos a continuar tejiendo hasta tener el largo que necesitamos. Ahora les voy a decir cuánto en centímetros. ¿Sí? Pero recuerden, por la carrera del lado revés o por el lado revés de nuestro tejido, siempre empezaremos tejiendo cinco puntos derechos y el resto de puntos los tejeremos en punto revés. Siempre será así. Y por la carrera del lado derecho de nuestro tejido, que es donde tenemos la marquita. Miren aquí. Aquí donde tenemos la marquita es el derecho de nuestro tejido. Por este lado de la marquita, todos los puntos, de principio a fin, todos los puntos se tejerán en punto derecho. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Si solo en la carrera del revés, tendrán que tener cuidado siempre de empezar tejiendo cinco puntos derechos, para luego continuar tejiendo el resto de puntos de esa carrera en punto revés. Miren, les voy a mostrar cómo es que se va viendo. Y ahora les digo cuántos centímetros vamos a tejer. Realmente este gorrito capucha a la vez, cuello, perdón, gorrito a cuello o cuellera, es súper, súper fácil de tejer y se teje en poquito tiempo, muy poquito tiempo. Miren, ahorita les muestro. Ahí está. Miren, acá nos va a ir quedando siempre este ribetito o este lado así, con el punto bobo Santa Clara. Y este lado nos va a quedar así todo llano. ¿Sí? Vamos a continuar tejiendo entonces. Bien, miren, yo aquí tengo uno que ya avancé. Miren ahí. Les voy a dar la medida en centímetros. Yo he hecho aquí 46 carreras. He tejido 46 carreras. Pero si ustedes están tejiendo en agujas más gruesas o más delgadas, con diferente grosor de lana, les voy a dar la medida en centímetros. Y en centímetros mide casi 46 centímetros. ¿Sí? Bien, como les decía, casi 46 centímetros. Bien, una vez que ya tenemos la medida que necesitamos, lo que vamos a hacer es cerrar los puntos. Pero antes de cerrar los puntos, recuerdan que aquí al inicio hicimos una hebra lazada y aumentamos un puntito. Miren, acá está el agujerito. Tenemos el primer punto y el segundo punto, que es este acá. Miren, acá está el primero. El segundo es el punto del aumento. ¿Por qué les digo esto? Porque, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer el primer punto. Y este segundo punto lo vamos a soltar, así. No se preocupen si se desbarata, ¿sí? Tejemos el segundo punto y recién lo pasamos por encima. Y luego tejemos el otro, todo en punto derecho y pasamos el anterior por encima. Y así terminamos de cerrar todos los puntos hasta llegar al último punto que tenemos en nuestra aguja izquierda. Así, miren, el anterior siempre por encima. Se teje normalmente y el que tenemos detrás pasa por encima. Así vamos a ir cerrando todos nuestros puntitos. No vamos a ajustar demasiado la lana o el algodón, el hilo con el que estemos trabajando. No lo vamos a ajustar porque queremos que quede normal. Si no, luego a la hora de la costura se va a ver diferente la unión. Entonces vamos a hacer así. Y no se preocupen por lo del puntito que hemos soltado porque ahora les voy a mostrar lo que vamos a hacer allí. Ahí está. Miren, pasamos, ya yo había cortado el hilo, o la lana, perdón, dejando siempre un espacio como para poder coser con ella, ¿sí? Bien. Ahora vamos a esta parte de aquí donde está el puntito que hemos soltado y lo vamos a ir soltando así. Vamos a ir estirando para que se forme esto, miren. ¿Sí? Así vamos a soltar el puntito nosotras mismas, jalando y estirando. Y van a ver luego qué bonito va a quedar esto tanto para la bufanda como para el gorrito. Así, cuando llegamos acá, miren, ahí ya no corre, se queda ahí nada más. No se preocupen, ya no va a correr. Bien, esto nos va a quedar así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encarar derecho con derecho. Vamos a poner esto así. Y vamos a coser, ¿sí? Con estos restantes que nos han quedado y si no nos han quedado, pues nosotros lo vamos a hacer poniendo lana en nuestra aguja y vamos a cerrar todo esto. Yo voy a aprovechar aquí para hacer un nudito con esta lanita que me está quedando de la montada de los puntos. Entonces voy a hacer un nudito allí. Y con esta lanita de acá, con la lisa que yo tengo, esta no la recomiendo mucho porque se enreda un poco y este hilo que parece metálico dificulta un poco la costura. ¿Sí? Bien, miren, ya escondí todas las hebras que tenía por allí y ahora sí lo que voy a hacer es empezar a coser, ¿sí? Para cerrar toda esta parte. Así. Simplemente una costura sencilla, tomando cada punto, una costura envolvente. Así. Tomando cada puntito con el que tenemos al frente. No vamos a ajustar demasiado porque si no se recogería, ¿sí? Estoy cosiendo por el revés y otras veces lo hago por el derecho. Eso ya dependerá del gusto de cada uno. Así vamos a terminar de coser hasta el extremo. Bien, terminé de coser este hilo restante que oculté por allí. Lo voy a cortar y así es como va a quedar nuestro cuello. Caballito bufanda. Miren aquí. Así. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de cuello y qué tiene de bufanda? Pues ahora les voy a mostrar, ¿sí? Primero vamos a hacer unas cadenitas. Puede ser con nuestro ganchillo o también puede ser retorciendo la lana. O podemos usar también cinta satinada. En este caso yo lo voy a hacer con lana. Bien, miren, para lo cual voy a usar un ganchillo de 8 milímetros. Es bastante grueso y la lana así doble como con la que he estado tejiendo. Así pongo el primer puntito aquí y lo que voy a hacer simple y sencillo, empezar a tejer cadenitas, ¿sí? Cadenitas. Así lo puedo hacer un poco flojito, suelto, mucho mejor para que el cordón no me quede un poco tieso. ¿Cuánto voy a tejer? Más o menos aproximadamente casi, casi un metro, ¿sí? Entonces voy a hacer así mi cordóncito, como están viendo. Ahora, si ustedes desean hacerlo más delgadito, pues pueden quitar una de las lanas. O pueden hacerlo con una lana muy parecida a la que están tejiendo que pueda ser más delgada, ¿sí? Pero les digo que así gruesito, gordito, pero suave, queda muy bonito. Entonces vamos a continuar así. Bien, miren, una vez que ya tenemos la medida que necesitamos de nuestro cordóncito, lo que vamos a hacer es que aquí en el último puntito vamos a cortar, ¿sí? Retiramos el excedente, ajustamos aquí, vamos a cortar lo que sobra. Igual en el inicio. No te escapes tijerita. Ahí está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos usar con la ayuda de un ganchito estos hebillitas de cabello o si queremos con lo bandito mismo. Miren, la costura está aquí. Vamos a ubicar la costura en el centro. Damos la vuelta así. Y empezamos aquí por el centro. Miren, se ven estos como cuerditas. Voy a acercar un poquito más. Para que todos lo vean muy clarito. Ahí está. Y vamos a entrar. Pasamos dos. Y dos. De dos en dos vamos pasando así. Cómo pasar una cinta, ¿sí? Le damos la vuelta. Y así continuamos. Hasta llegar al lugar donde empezamos. ¿Sí? Cada dos, cada dos. Así. Le damos la vuelta. Y continuamos así. Estoy un poco congestionada. Creo que me voy a resfriar. Miren, ahí está. Y ahorita casi llegamos al otro lado. Y salimos por aquí mismo. Por donde hemos empezado. ¿Sí? Vamos a retirar esto. Y ya lo acomodamos así. Y ahora les voy a mostrar cómo es que se ve en el maniquí. Tanto como gorrito como cuellera. Así es como se ve el cuello, chicas. Miren, ahí está la parte que hicimos para pasar el cordoncito. Y si ustedes quieren, pueden ajustar del cordoncito. Y pueden hacer un lacito o un nudo. Si no, lo dejan simplemente así. Ahora les voy a mostrar cómo usarlo como gorrito. Y así es como se ve como gorrito. Miren, la parte de Santa Clara la hemos doblado así. Y la parte por donde pasamos el cordoncito está aquí. Miren, ahí creo que se ve claramente. Simplemente ajustamos el cordoncito. Hacemos un lacito. Y listo el gorrito. Entonces lo colocamos en la forma que nosotros queramos usarlo. ¿Sí? Bien, espero que este video haya sido de su agrado. Que se animen a tejer este cuello. Que se convierte en gorrito bastante versátil. Lo podemos llevar a la calle como gorrito. Y ya luego lo podemos usar como cuello. En fin, ustedes deciden cómo lo usan. Muchas gracias por acompañarme. Esto ha sido todo por hoy. Porque Dios así lo permitió. Deseo que siga nuestro buen Dios bendiciendo sus vidas. Multiplicando el talento que hay en sus manos. Un abrazo y muchas, muchas gracias por su apoyo. Sus comentarios. Y por estar siempre pendientes de mis videos. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!